hola qué tal buena noche buen día cuando sea que están viendo este vídeo estoy muy emocionado un poco nervioso porque este es un vídeo un tanto diferente hoy voy a hablar otra vez de mi reto de lectura 2018 y esta vez estoy presentando el vídeo el vídeo el libro que va a leer desde mayo desde mayo y es leer el reto era leer una autobiografía una biografía o un libro epistolar yo me decante por biografía y hoy voy a hablarles de mi experiencia al leer este libro en la biografía de don francisco de quevedo antes que nada claro este recordarles que pues estoy en todas las redes sociales que se puedan imaginar bueno no todas claro pero este sí en en facebook en twitter como bravo y sus letras en instagram como bravo y sus fotos y a ver voy a invitar a los amigos de facebook ya estoy acá perros no es cierto estoy al aire al aire no digan aire por favor ahí está no sé si se había cortado la transmisión una disculpa y bien facebook y twitter bravo y sus letras instagram bravo y sus fotos un culto al ego un culto también a los libros porque hablo bastante de los libros muy bien en don francisco de quevedo un gran escritor uno de los mayores escritores de de españa nacido en 1580 en el llamado bueno él pertenecería al llamado siglo de oro español de las artes de las letras no tanto así en en su desarrollo porque ya está este desvinculado más bien tiene como esta esta crisis de identidad y de y digamos de las repercusiones que ya tiene el colonismo en españa bueno pega duro pero no a las letras no al arte pictórico y en buena medida este libro lo contiene pero bueno que que aporta don francisco de quevedo pueden ver mucha información en todos lados sobre sobre este gran personaje pero bueno básicamente lo que aprendí con que en este libro es que se desarrolló o sea tuvo experimentación en muchísimas áreas en la poesía en la poesía que es como una de sus facetas como más conocidas de este autor y que claro deja en claro como como este escape de lo tradicional de todo lo más tradicional que 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 había en en aquella época algo que a mí me me gustó que casi no se menciona de él ya he leído más bien visto vídeos sobre él y casi no se habla de él es de su gran amor Lizzie así se llama Lizzie y bueno le dedica un montón de poemas y aquí hay como dos páginas tres páginas enteras en que que se dedica a a describir esa esa relación que tenía a través de simplemente poemas no queda muy claro aquí este yo me imagino que con una lectura más especializada de su poesía podemos saber el origen de Lizzie quien fue en vida pero bueno es algo medio conmovedor medio chistoso medio intrigante novela también incursiona la novela lo que dice este libro yo bueno sabía que había tenido otras este narraciones de no ficción pero en este libro nos dice que el buscón el buscón es su única novela y bueno la más sobresaliente porque dice que si para Cervantes Don Quijote de la Mancha fue digamos la mayor obra que se escribió sobre digamos sobre la sátira de los caballerangos en los caballerangos en el buscón él está haciendo la mayor obra de sátira sobre el género burlesco muy el burlesco muy arraigado en la literatura española un libro que se me antoja leer el buscón y que bueno ya en posteriores entregas tal vez hablemos de él escritos políticos y filosóficos también tiene este autor y este es una grata sorpresa que encontrarse también aquí en su sección de antología varios de esos escritos no un hombre muy culto realmente como como se ve y no tanto bueno digamos digamos se desprestigia un poco esa imagen por esta este gran tópico que es la rivalidad con góngora no ustedes pueden buscar en youtube y al parecer tú nada más pones que vedo y tapece góngora y su rivalidad y los guamazos que se dieron y en realidad trasciende mucho más allá de eso o sea realmente si hay una rivalidad y de hecho este libro lo toca en una página o menos realmente no es tan relevante al ver todo lo que este hombre nos dejó en la literatura bien como fue mi experiencia con este libro al principio al principio no me estaba gustando tiene un lenguaje muy rimbombante hay que aclararlo esta edición es de prensa española editorial de prensa española y este pasta dura está bonito la verdad este por aquí tenemos ahorita a ver si se los enseño o en otra edición mejor ya medio hueva y una buena presentación pero ya al empezarlo a leer dije hijo ya me estaba arrepintiendo de haberlo escogido para este reto de lectura porque tiene un tan solo vean bajo el subtítulo de la España que encuentra que vedo empieza con este verbo inaugurabase inaugurabase o sea es como dije el libro está editado en los 60 me parece déjenme lo checo pero parece el lenguaje como del principio del siglo pasado o sea no yo no entiendo cómo está editado acá en 1971 1971 y tiene un lenguaje demasiado al principio es como muy viejo ¿no? yo no digo que eso esté mal pero como que yo me había adecuado a una idea a otra idea de un lenguaje un poco más accesible tratándose de digamos de un autor clásico ¿no? y de que el libro realmente no es viejo ¿no? pero ya yo creo que me convenció más bien la descripción de las cartas que hacía que vedo súper hilarantes ahí por ahí cuando lo quieren cazar por ejemplo lo quieren cazar le escribe a una duquesa que es la que está como ahí de 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 amarrar ¿cómo se dice eso? de de encaminar almas ¿no? y bueno le responde de una forma muy muy graciosa y eso es lo que me convence y ya después pues pasando por las páginas es como que el lenguaje ya o te acostumbras o se hace como como más sencillo más llegador digamos este les quiero leer les quiero leer porque si si hay oportunidad de leer pues hay que leer ma les voy a leer un poema que se llama a una nariz dice érase un naricísimo infinito muchísimo nariz nariz tampiera que en la cara de amás fuera delito de hecho el libro describe mucho eso este como la exageración llevar este el lenguaje al límite ¿no? por parte de 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 don francisco de quevedo ¿qué más? les recomiendo que lean libro de todas las cosas libro de todas las cosas esta edición quién sabe si ya la vayan a encontrar en algún lado pero deberán de leer libro de todas las cosas de francisco de quevedo de verdad se van a llevar una muy grata sorpresa bien ya para terminar me gustó mucho los últimos textos porque dicen sobre sobre algo que se tiene como en el ideario popular de españa que es que don francisco de quevedo era gracioso era súper chistoso y si puede serlo pero hay que ver que su relevancia su literatura tiene una relevancia mucho más allá o sea no solamente es alguien de jiji jajaja este que gracioso o sea un youtuber moderno no no don francisco de quevedo tiene realmente una repercusión literaria y también lo puedes analizar desde de a partir del arte de del arte de de su siglo del siglo de oro español que les recomiendo si lean biografías lean autobiografías no lo quise hacer porque en la imagen del reto no queda muy claro si es autobiografía o biografía pero si les recomiendo autobiografías si les recomiendo biografías porque es importante saber sobre esos autores ahora que está el chisme este de proceso de que hizo recientemente cuando vean este vídeo pues quién sabe no pero proceso es una revista mexicana de política y hizo una portada en contra de andrés manuel lópez obrador que va a tomar posesión ya en unos cuantos días y entonces lo están criticando por qué que porque ya es de derecha quien sabe que bueno a mí no no me importa tanto eso porque nada más este pónganse a pensar proceso acaba de editar una autobiografía de mujer luna bella le dan biografías pero lean pues cosas trascendentes no un poco trascendentes al menos bien muchas gracias por ver el vídeo si es que lo viste hasta este punto te invito te invito cordialmente a que te suscribas acá abajo acá abajo a que te suscribas a este canal hablo de libros hablo de acontecimientos sociales y también a que le des me gusta a que lo compartas bueno que comentes haz lo que quieras ya estás grandecito y bueno bueno así si les voy a pedir que que lo compartan porque el conocimiento es para compartir si no pues lo hago pero lo pendejo o sea para que hago estas estas chingadas para que me expongo ¿no? órale pues mucha suerte en sus vidas